Si tienes una puerta de garaje automática y cada vez que llegas con tu coche o moto tienes que andar buscando el mando, darle al botón y esperar, seguro que te has planteado que sería mucho más cómodo poder abrir directamente desde tu volante o manillar. En este vídeo te cuento cómo abro mi garaje poniendo solamente las luces largas de mi moto. Mi idea originalmente consistía en conectar el mando del garaje a las luces largas de mi moto. Pero tengo un pequeño problema, mi garaje tiene dos puertas, por lo que el mando tiene dos botones. Además son dos botones que no se pueden pulsar simultáneamente, hay que pulsar uno, soltarlo y luego darle al otro. No me sirve lo de hacer una conexión directa a la limitación de las luces largas. Tengo por aquí un viejo mando a distancia con la carcasa rota pero cuyos circuitos funcionan perfectamente. Y mirando con el polímetro he observado que al pulsar cada uno de los pulsadores se cierran a GND. Son pulsadores conectados con lógica negativa. La solución que al final he adoptado ha pasado por diseñar un circuito que tras recibir alimentación emule la pulsación de un botón y luego la del otro. Manos a la obra. Para una tarea tan fácil nos basta y nos sobra con un viejo microcontrolador PIC 12F675 que tenía por aquí. El circuito que voy a montar es este, en el que utilizamos dos pines del micro para excitar sendos transistores NPN que van a cerrar a GND su salida en el colector cuando le llegue una señal de nivel alto por su base. Esta salida del colector será la que llevemos a cada uno de los pulsadores del mando emulando una pulsación con lógica negativa. El circuito se alimentará a 12 voltios que es la tensión que utiliza mi moto y también la que usa el mando a distancia y por tanto tenemos que poner un regulador 7805 para obtener los 5 voltios que alimentarán al PIC. Montamos el circuito en la protoboard. En esta protoboard la regulación de 5 voltios ya la tengo por lo que directamente conecto el PIC, los transistores, las resistencias y el mando. Y también conecto el cable de mi programador GTP USB Plus y procedemos a hacer el programa. Vamos a utilizar el compilador de CSS con la ID PIC-C. El primer paso que vamos a hacer es ejecutar el Project Wizard. Le vamos a indicar que nos lo guarde aquí en esta carpeta. Guardar y seleccionamos aquí el PIC que vamos a utilizar. Concretamente es un PIC de la familia 12, es un 12F675, aquí lo tenemos. No le voy a poner un oscilador de cristal, voy a dejar el oscilador interno para simplificar el circuito. Y el oscilador interno va a 4 MHz, así que ponemos ahí 4 y seleccionamos MHz. Perdón, aquí hay que poner 4. Además queremos que nos utilice las salidas. Concretamente vamos a utilizar la salida A0 en modo salida y la salida A0 y la salida A4. La salida A4 vamos a utilizarla para gobernar la puerta 1 por ejemplo y la salida A0 para gobernar la puerta 2. Le damos a crear el proyecto. Nos crea una plantilla para el proyecto. Aquí en el fichero main.h, si le damos a abrir, nos ha creado los fusibles principales para el programa. A mí me gusta quitar esto de aquí y ponerlo directamente al principio de mi programa y verlo. De hecho, estoy viendo que falta un fusible que voy a necesitar, que es el fusible MCLR para que el micro oscile incluso sin llevar una resistencia en el pin MCLR. No sirve más que para ahorrarnos una resistencia en el montaje. Muy bien, empezamos a programar el programa de nuestro micro. Lo primero que queremos es que las dos salidas estén a nivel bajo. Tanto la puerta 1 como la puerta 2. Esto lo queremos así porque yo no quiero que al pulsar el botón de las largas de la moto, automáticamente dispare la apertura de la puerta. Porque yo puedo en un momento dado necesitar hacer una ráfaga con la luz. Va a ser cuestión de algunos milisegundos y no quiero que lance una apertura de la puerta con el mando. Entonces, directamente la pongo a nivel bajo y así no estoy pulsando los botones del mando como quien dice. Escribo eso y ahora hago un delay de, por ejemplo, 500 milisegundos. Con esto lo que conseguimos es lo que os digo. Que durante los primeros 500 milisegundos de funcionamiento del micro no va a pulsar ningún botón del mando. Una vez transcurrido vamos a pulsar el primer botón. Entonces ponemos a nivel alto el pulsador de la puerta 1. Esperamos, pues un segundo. Esto es como si tuviéramos puesto el dedo en el mando durante un segundo. Y lo bajamos. Muy bien. Ya hemos pulsado el primer botón. Ahora dejamos pasar un tiempo. Vamos a dejar, por ejemplo, otros 500 milisegundos. Y pulsamos el segundo botón. Copiamos el mismo bloque. Lo ponemos aquí. Pero le cambiamos la salida. Y ya está. Nuestro programa se ha terminado. Luego en el bucle principal no vamos a poner nada. Vamos a dejar que el programa se quede ahí en un bucle permanente. Porque lo que tampoco quiero es que después de coger las largas y enviar dos pulsaciones con el mando. Se siga repitiendo de forma cíclica. Solamente lo quiero hacer una vez. Por lo tanto el programa lo dejo aquí dando vueltas continuamente. Muy bien. Ya lo tenemos. Vamos a compilar. Ha compilado sin problema. Y ahora lo programamos. Para programar utilizo mi Winpig 800 y mi GTP USB Plus que lleva tantos años acompañándome. Como veis la luz roja indica que se está programando el micro. Y a continuación tenemos dos parpadeos en el mando que certifican que el programa ya está funcionando correctamente. En este punto me fui a probarlo al garaje con una batería de 12 voltios. Pero esta parte no la tengo grabada. Una vez comprobado que todo va bien vamos a montar el circuito en placa perforada. Para facilitar la tarea de planificar el circuito sobre placa perforada te recomiendo que utilices un diseño de PCB en KiCAD o en cualquier otra aplicación de diseño electrónico. Estableciendo una rejilla o un grid de una décima de pulgada de 2,54 milímetros. Que es la misma distancia que los taladros de la placa perforada. Yo utilizando KiCAD he acomodado los componentes de esta manera y he dibujado las pistas azules con las conexiones que tengo que hacer por debajo. Las pistas rojas están ahí porque en este retal de placa que he utilizado ya tenía una conexión a todo lo largo por la cara de arriba. Así que las he aprovechado como líneas de alimentación de 12 voltios y GND. Muy bien, ya tenemos montado el circuito. Lo probamos nuevamente y una vez que todo va bien lo encasulamos de la mejor forma posible. Un poco de funda termo-retractil por aquí y cola termo-fusible por allá y listo para montar en la moto. Si te está gustando el vídeo espero que le des a like, te suscribas y escribes las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Mi moto es una Super DIN 125 y no me resultó muy complicado acceder al relé de las luces largas. Lo he conseguido abriendo la tapa frontal que hay bajo la cúpula. Ahí conecto el circuito a los cables del relé y lo he montado con un par de bridas y listo, proyecto terminado. Se acabó, ya no tengo que buscar el mando cuando llegue a casa, ni quitarme los guantes ni nada de nada. Simplemente puedo ponerlas largas cuando me estoy acercando desde ya unos 50 metros y sin necesidad de parar ya empiezan a abrirse las dos puertas. Nos vemos en el próximo vídeo.